Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión vamos a ver el NM150 y ha sorprendido bastantes por lo fuerte que es. Los que están muy muy arriba lo pueden hacer estresivamente rápido, sobre todo los que tienen 3 armas de Galleon y van cosas así muy locas, o la espada de 150 lunas. Pero en sí mismo se puede hacer bastante bien. Y veis que ha cambiado drásticamente lo que estoy haciendo. Voy ahora mismo con una composición de vamos a protegernos porque pega muy duro, vamos a curarnos de los debuffos porque mete debuffos bastante molestos y de paso pues vamos a hacer mucho daño. Entonces, la composición de personajes es esta que estáis viendo aquí. Esto da igual, o sea, el único que importa es este porque ya está aquí para aprender. Y tenemos aquí la clase esta, que os la voy a detallar un poquito para quien no la conozca. Es una de Rogue 5, es de las nuevas, por así decir, y es una de estas que tiene armas duales. Es una clase dedicada enteramente a protegerte y dar multiataques. Entonces, eso va a venir muy bien para los personajes que vamos a mover en esta batalla. También tenemos aquí a Galleon, que Galleon viene excesivamente bien teniendo en cuenta que tenemos aquí a Satir y a Zidala. Sobre todo por Satir, porque Satir ya no va a atacar. Y la pasiva que tiene aquí Galleon, para que la veas, es de que si no atacan ganan 20% de barra, aparte de ganar Sharp Boost, que es nivel de buffo de tipo asesino. Entonces, el momento en el que tú no ataques, el siguiente golpe va a ser muy bestia. Y además lleva una composición para que ese segundo golpe sea muy salvaje. También llevamos aquí a Satir, ya os digo, ella es la protectora del equipo, la que proporciona muchas cosas bastante bonitas. Y sobre todo va quitando los buffos que se va poniendo el enemigo todos los turnos. También el llevar a Galleon nos permite hacer ogis con una constancia decente para poder tener cargadas siempre las estrellitas. Porque si no, se hace un pelín lento y hay momentos en los que te quedas sin ellas. Y aquí tenemos al mayor damage dealer de nuestro equipo, esta señorita. Bueno, este grupo de gemelas. Le he dado el anillo de todo, para que veáis la importancia que tiene en esta batalla. Le he dado el anillo, le he puesto la estrellita, que esto es en el perfil, os vais ahí, abajo del todo, y escogéis un personaje. Y ese personaje tiene un poquito más de... tiene un mini buffo, por así decirlo. Se puede cambiar cada día, así que empezadlo bien, no vayáis a liarla, porque si no tenéis 24 horas a alguien que no queríais. Después, ¿qué es lo que hace esta señorita? Bueno, la conocéis y si no, pues ahora os lo explico. Tiene habilidades enlazadas. Esto implica que o pulsas una o pulsas la otra. Pero ella cuando hace ogis, le quita el cooldown a estas cosas y la siguiente activación de estas activa la otra. O sea, tú activas esta y la otra se activa automáticamente. Y estas habilidades van ganando efectos dependiendo del número de veces que le has metido un stack al enemigo. Ese stack se mete con triple ataques. O sea, cada vez que haces un triple ataque, le estás metiendo un Tiger Tape. Esto llega hasta el máximo de 5 y eso hace que todo esto gane una importancia descomunal. Llega a haber momentos muy estúpidos donde le metes 5 debuffos, te pones a ti 5 buffos. Y tenemos aquí esta habilidad que nos pone, no podemos atacar en un turno, pero también somos un pararrayos. Todo lo que haga el enemigo nos va a ir encima y lo vamos a ignorar. Y si teníamos algún debuffo, nos lo quitaremos inmediatamente. Ganamos doble ataque, ganamos triple ataque asegurado, o sea, doble de turno en el mismo turno y triple ataque asegurado. Y todo eso con el buffo de Sharp Bus, que es lo que nos metería Galeon. Así que aquí Galeon no tiene tanto peso sobre ellas. Pero sí que le estaría dando barra a estas señoritas. Y en sí, es un bicho que pega una maldita burrada. Y en este enemigo, además, se está notando bastante bien la importancia que tiene. Si vais muy, muy, pero que muy bien, o sea, tenéis la espada de las 150 lunas, vais con Glorybringer. Y tenéis ahí, podéis ir con Magisa y podéis ir con el abuelo de las katanas. Esos bichos funcionan muy bien, pero sí estamos hablando de niveles muy exageradamente altos. Tenéis que tener Alevoker al máximo, cosa que yo no tengo. Tenéis que tener de 2 a 3 armas de Galeon, un Capedas al máximo. Y eso ya es una composición muy salvaje. Eso puede reducir hasta un minuto en la batalla. O sea, cada minuto hacerla. Así que va a haber gente que consiga muchos puntos y gente que no los consiga. Va a haber una diferencia muy grande entre aquellos que tienen esa grid y los que no. Como yo soy uno de los que no la tienen, pues tengo que contentarme con lo que tenemos. Y vamos con esta grid, en general. Fijaros de que todo lo que tenemos aquí son humano, cosa rara, erune y erune. Entonces vamos con la daga. La daga, recordad que proporciona buffos en ataque y vida a los humanos y a los erunes. También vamos con esta clase que es Ileator Mantis. Entonces tenemos que llevar dos armas principales. Pueden ser lanza y staff. Yo llevo aquí una lanza como principal, que es la lanza que hemos visto ahora en los Xeno. Que viene excelentemente bien. Y la staff, pues llevo la staff astral, porque da muchas estadísticas y ¿qué más da? El resto, pues podéis ver de que llevo bastante que se pueda beneficiar en esta ocasión de la summon de Hidrasil. Hidrasil la llevamos como summon secundaria y entonces así tenemos un poquito más de vida. Y se nota bastante bien, sobre todo para recibir algunos golpes que nos mete, que si estamos full de vida es muy difícil que podamos morir. Y aquí vemos las summons, que básicamente vamos a utilizarlas a medida que las podemos utilizar, menos este señor. Que está aquí simplemente para quitarnos un poquito de vida, perdonarnos aumento de daño y para Zidala va a venir bastante bien. Entonces vamos allá, vamos allá directamente con la Barty. Y se ha roto el juego. Ok. Zidala Games, ¿qué haces? Pero bueno, lo que decía. Y en el tema de las habilidades de Eleatromantis, llevo esto, Emneumna. Esto sirve bastante bien para proteger a Satir. Porque vamos a intentar que los besitos primero vayan a los que pueden hacer los ataques. Y Satir, pues mientras tanto, vamos a protegerla de alguna forma. Y el Emneumna este, pues viene relativamente bien. No es lo mejor del mundo, pero no está mal. Y eso es algo permanente, hacia el cabo. Vale, turno 1. Aquí vamos a pulsar Hidrasil, porque nos pone muchos buffos. Vamos a darle Emneumna aquí a esto. Miserable Mist. Y vamos a poner en que no ataquen este turno. Esto se lo damos a Satir. Siempre que tengáis esto, ponérselo a Satir. Porque es esencial en ella. Multiataque para estas. Y el besito, que les da una defensa excomunal. Y esta habilidad, la segunda, la tendremos para el turno 3 o 4. Dependiendo de cómo suba la barra a estas señoritas. Vale, procedamos. La segunda habilidad de Galleon se activa, si pulsáis la tercera, cada 4 segundos se va a activar pasivamente. Pero esto lo podéis guardar. Porque aunque tiene un cooldown que no es demasiado preocupante. Son 8 turnos. Si queréis quitar de encima un debuffo importante, esto lo va a quitar siempre. Así que viene bastante bien. Ahora, quito el Ogi porque quiero que hagan muchos multiataques. Y tengo asegurado un simple ataque dos veces. Así que vamos a meterle dos stacks. Y entonces vamos allá, con máximo daño, este turno. Galleon no me va a pegar, porque recuerda que ella pega cada dos turnos. Y tiene la tercera habilidad activa. Y pues vamos allá. Ya veis que el daño es bastante bestia. Y eso, que llevo una de las armas que es que cuanto más pasen los turnos, más daños vamos a hacer. Al principio no sirve para mucho, pero después se nota bastante. Ahora tenemos full Ogi con todo el mundo. Esto lo pulsamos porque vamos a resetearlo. Así que, ¿qué más da? Y este es un boss que ya os digo, pega muy peor que muy duro. Mete unos debuffos que no nos importan mucho, porque para eso llevamos esta clase. Esta clase, automáticamente, cuando el enemigo hace una habilidad especial, tiene una posibilidad de activar la primera habilidad. La primera habilidad te cura y te quita debuffos. Así que, es excelente, porque si no lo hace de forma pasiva, la haces tú. Ya veis, ahora mismo ha fallado con todo. Y recordad que Satir gasta estrellas para curarnos a todo el equipo. Así que ella es una healer muy importante. Las estrellitas, como hemos hecho Ogi, ya se empiezan a activar. Vamos a ir gastándolas, pero nunca nos vamos a quedar vacíos del todo. Y ya hemos visto que hemos quitado el primero de los buffos del enemigo. Ese buffo que hemos quitado es el de reflejar. Es un reflejar que hace mucho daño. Así que quitarlo cuanto podáis. Porque si no, os va a destruir el equipo. Ya veis que ahora mismo yo tengo 40.000 de vida. Lo ideal sería 50.000 de vida, 60.000. Pero con 40.000 de vida, eso nos puede quitar la mitad de la vida. Si le pegas así, porque te has olvidado de que está. Así que, mucho cuidado con eso. Y ahora, bueno, vamos a pulsar esto. Porque nos va a poner velo a todo el mundo. Y triple ataque, que es lo que queremos para estas señoritas. Y veis de que no estoy utilizando la primera habilidad. Porque ahora que le he metido un stack más, va a hacer una activación extra. Y se ha vuelto a poner el reflejar, pero se lo quitamos gracias a que tenemos esa tierra ahí disponible. Y cuarto turno, así que esta pega su burrada de daño. Veis que más o menos va bien. No hay que preocuparse tanto como sería con otras composiciones. Es bastante más lenta también. Pero yo creo que aquí la seguridad de poder hacerlo sin guiarla, yo creo que tranquiliza un poquito más o al menos para mí. Y también así os enseño una composición que seguramente sea útil a nivel NM200. Porque si esta la podemos sobrevivir relativamente bien, pues podremos hacerlo igual con la siguiente. Vale, podemos enviarle Mist. Y otro Full Logi. Y esto, fijaros, estaba a una estrellita. Pues ahora la recuperamos entera. Me encanta la skin esta. Esa es que la regalaron. O sea, gracias. En la ilustración están volviéndole la oreja una a la otra. Aquí están vestidas con el pijama este. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, tienen un nombre especial esos pijamas. Y fijaros, ya tienen cuatro stacks. Cinco es el máximo. Estamos en el turno siete. En el turno seis ya estaba activado eso de cuatro. Así que no va nada mal. Sobre todo por el tema de que hemos asegurado el triple ataque aquí. Simplemente hemos tenido que tener suerte de que otro ataque saliera por ahí, por la mitad del camino. Pulsamos todo. Porque esto también nos va a poner un escudo, si tenemos suerte. Ahora mismo como está a cuatro, hay una posibilidad de que no nos toque el escudo. Y sí, ha tocado el escudo. También tenemos inmunidad a los de buffos. Tenemos doge. O sea, defensivamente es muy, pero muy bueno esto. Aquí vienen las toneladas de daño, que Sati es un pararrayos y solo tenemos ahora mismo la habilidad esta de la prota. Y ya veis que se ha activado la primera habilidad. Hemos curado cinco mil a todo el mundo, nos hemos quitado de buffos. Pero yo, por asegurarme, le gasto una de las verdes. Las verdes no nos duelen, así que a por ellas. Tenemos ya un beso disponible de esta señorita, así que vamos a tirárselo a la prota. Y seguimos, para bingo. Ya veis que Galleon es un personaje muy completo. Ella tiene una defensa descomunal por ser un dragón. Y al mismo tiempo tiene protección a todo el equipo. Mete de cuatro millones de daño plano quitando buffos al enemigo. Y este es un enemigo que tiene muchos buffos. Así que es muy, pero que muy agradecido. Y tenemos aquí a la Neuna otra vez. Y en esta ocasión se la voy a poner a Galleon. Porque es la única que no tiene besito, porque no se puede besar a sí misma. Esto lleva bastante curioso, la verdad. Y ya a partir de aquí, falta uno más para asegurarme que tenga todos los buffos. Uno de los buffos es tener doble Oggi. Así que eso es estupendo porque duplicas el daño de Oggi. Y eso siempre viene muy bien. Ya veis que esta es una composición que no va muy bien el tema de los daños de Oggi, exceptuando Galleon, porque Galleon pega como un tractor. Y veis, ahora mismo tenemos aquí dos buffos. El segundo va a hacer de que os va a meter golpes cargados mucho más rápido. Pero hay que pasar primero por este. Y este es un buffo que conoceréis de Lumineria. Hay que quitárselo de encima. Y como es anti daño elemental, pues mira, Galleon no es daño elemental. Galleon es daño plano. Y ahora vamos al bóculo. Y pues vamos a esto. Y también podéis con esto, porque esta también tiene un dispel entre todas las opciones. Ahora mismo no está asegurado, pero existe. Os lo aseguro, existe. Vale, podemos ir así, porque nos da una nube de buffos interesantes. Entre ellos puede haber refres, como ha salido. También esta armadura, que es el escudo este, que impide que reciamos golpes muy muy salvajes. Y con esto ya deberíamos aguantar hasta el final. Hay ciertas acciones que hay que hacerlas individualmente nosotros, pero no está del todo mal. Ponemos otra vez esto. Ponemos Lucifer. Más que nada para estar siempre a full de vida, y así aprovechar la estamina que tengo en la arma opus. En el arma opus, la tercera habilidad... Bueno, la tercera, sí, la tercera. Bueno, la última de las habilidades que ponéis, la de nivel 200. Hay varias opciones. Yo llevo la de estamina, porque me permite hacer mucho daño cuando tengo mucha vida. Y ya veis que estoy manteniendo al equipo muy alto en vida. Pero depende del nivel NM200, si es mucho más agresivo y no puede estar al 100% de vida. A lo mejor sería cambiar la habilidad esa por la que tiene muchos buffos. Esa pues sería bastante útil, en verdad. Vale, ya veis que ahora mismo nos ha hecho un paralizar, pero no lo hemos quitado gracias a que esta señorita sigue curándote, aunque esté paralizada. Siempre y cuando sea la activación de la pasiva. Vale, veis que ahora va a hacer el Oggi, no tenemos ninguna forma de protegernos de nada. Así que vamos a intentarlo, hacer mucho daño y ya está. Y tanquearnoslo. Satir tiene ahora mismo la defensa que tiene garantizada por esto y por la Neuna. Pero a ver si conseguimos ya el besito, que normalmente viene por el turno 14 y ahí es cuando estaríamos protegiéndola al 100%. Ya veis que está sufriendo bastante, pero se va curando ella solita un poquito a poco y siempre tenemos aquí el botón del pánico, que es este de aquí. Vale, vamos a maximizar los daños. No es de turno, porque este turno va a quedarse quietecita. Pero sin este turno vamos a tener bastantes cosillas. Galion va a pegar este turno autoataques muy salvajes, porque a partir del turno 10, con las armas que tenemos, fijaros, 2,6 millones de autoataques. No está mal la niña. Vale, aquí también hay que pensar que el trigger que hay, ese último, si lo podéis tanquear con las tigresas, pues mejor que mejor, porque ellas lo ignoran directamente. Y aquí ya deberíamos poder ganar. No, no, este turno aún no. Y además no tengo el doble Oggi, que sigo con la mala suerte de que no me tocó. Vale, y ahí tenemos el último besito, que se lo vamos a poner a Satir. Y ya está el cielo. Este turno no se podría hacer totalmente full auto, porque el daño que tenemos asegurado es de que Galion... Vosotros sabéis de que Galion va a pegar si tiene este icono. Si tiene este icono significa, tengo el daño de asesino activado. Y va a destruir a quien sea. Y no va a llegar hasta ella. Ah, sí, sí que llega. Llega a los 6,5 millones. Y porque no tenemos ninguna espada de 7, que esta señorita puede pegar a 8 millones muy fácilmente. Y nada, esta sería la composición con la que estoy jugando ahora mismo el NM-150. Ya veis de que hay ciertos intríngulis por el tema de que te mete de buffos, de paralizarte, de volverte tonto a un personaje, que es la confusión. También tiene un buffo que impide que te puedas curar. Y también tenemos los buffos que se pone, que uno es de reflejar y otro es de meterse carga a la barra para meterte más veces el log y meterse más veces buffos a sí misma. Es un boss que lo han diseñado bastante bien. Me gusta el diseño que le han hecho, tanto el estético como la jugabilidad. Y aunque tierra tiene ciertos problemas comparados con otros elementos, como he visto que se han ido por las nubes. El último fue fuego, que ganó ciertas cosas que le hicieron estar muy bien ahora mismo. Pero es algo que se puede hacer. Con calma, si tenéis a Eleanor Mantis, pues será bastante más sencillo. Si no, siempre podéis tirar por alguna otra clase. Pero yo creo que si vais con una clase principal que sea defensiva, el resto podéis dedicarlo a, ya veis, con solo un atacante que es en Zidala se puede hacer mucho daño. Porque tierra tiene esa capacidad de poder conseguir mucho daño con pocas armas buenas, gracias a que tenemos a Levoker y tenemos las Kales. Las Kales, para quien no la reconozca inmediatamente, es la balanza esta que es de oscuridad. Conseguirla es un dolor de huevos. Pero, una de las que consigues, que la puedes conseguir con el ticket anual, pues ya tienes aquí esta composición. Después esto ha sido actualizado para que ya no sea tan necesario. Incluso se lleva un arma de cada tipo, pero ya no se lleva esta arma, porque ya alcanzas cuotas que no necesitas este arma. Este arma lo único que hace es aumentarte ciertos caps y cosas por el estilo. Aquí lo veis, si todas las armas son diferentes, aumenta el daño y el damage cap de las armas equipadas. Y aparte de que aumenta un poquito el skill damage, que esto viene bien por Satir. Pero no para Satir, porque es solo para oscuridad, así que esto es una cosa que perdemos completamente. Por eso mismo este arma ha sido sustituida. También ahora hay la composición alrededor de tres armas de Galleon. Que las armas de Galleon, recuerda que tienen una pasiva, a ver si las encuentro ahora mismo. Cuando tres armas del mismo tipo están equipadas, entonces ganas, todos los aliados ganan ataque, defensa y damage cap. Así que cumple una función parecida. Y también te ha producido un poquito de vida, cosa que con la otra no tienes, porque la otra es un arma que no es del elemento. Entonces se nota bastante la diferencia. Y nada, esto es lo que quería comentar en el vídeo de hoy. Yo voy a continuar por aquí, a ver si consigo los millones que espero. Ya voy bastante bien, 229 millones. Podría ir mejor, mi esperanza era estar a los 400 millones al final de estar el día de hoy. Pero va a estar complicado. Hoy me veis que estoy en casa, aunque es por la mañana, porque hoy tengo un día libre, ya que tengo que ir al médico. Entonces, a ver cómo queda la cosa. Al menos en la sala de espera, pues podrás jugar un poquito con el móvil, que se está cargando ahora para ello. Y nada, os dejo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Que espero que ya sea el NM200 y a ver qué locuras nos esperan. Hasta luego. Hasta otra. Hasta otra. Gracias por ver el video.